Hoy día estamos de fiesta, nos vamos a divertir La gente ya está llegando, también tú tienes que venir Y para que todos bailen, les vamos a presentar Una orquesta diferente que no se cansa de tocar Suena, suena, suena mi fiesta Porque ya comienza la fiesta Suena, suena, suena mi fiesta Porque ya comienza la fiesta Lulú toca la guitarra, Ramón toca el acordeón Milagros el clarinete y Federico el silofón Anita toca la flauta, Felipe toca el trombón Karina las castañuelas y Alejandrito el saxofón Suena, suena, suena mi fiesta Porque ya comienza la fiesta Suena, suena, suena mi fiesta Porque ya comienza la fiesta Oh, 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 oye cómo suena Oh, 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 oye que está buena Oh, 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 oye cómo suena Oh, 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 oye que está buena Y para que todos bailen Les vamos a presentar Una orquesta diferente Que no se cansa de tocar Anita toca la flauta Felipe toca el trompón Karina las castañuelas Y Alejandrito el saxofón Suena, suena, suena mi orquesta Porque ya comienza la fiesta Suena, suena, suena mi orquesta Porque ya comienza la fiesta Oh, 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 oye cómo suena Oh, 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 oye que está buena Oh, 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 oye cómo suena Oh, 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 oye que está buena